¿Cómo le va, Lía? Bien, bien. Qué bueno. Ambos, hace tanto que no nos vemos, que ya ambos peinamos canas. Ah, me parece que vos te estás tiniendo. Eso no es natural. Eso es mucho más joven que yo. Porque Flavia, es una línea. Gracias. Qué gusto, qué gusto estar aquí. Qué gusto, Flavia. Qué emoción. ¿Cómo andás tanto tiempo? Qué lindo vernos. Hace mucho que no nos veíamos ni nos oíamos ni nada. Pero aquí estamos a la distancia. Bueno, bueno, estamos a México con todo esto del coronavirus, ¿no? Como el resto del mundo, un desastre. Un desastre, pero bueno. Yo aquí estoy en mi retiro como monja de clausura. En su departamento, muy feliz. Entonces, estoy bien, estoy tranquila, trabajando mucho, bien. Ha crecido, imagino, el trabajo como terapeuta, ¿no, Margarita? Digamos, a la distancia. De esta manera, como nos estamos comunicando ahora, le contamos a la gente que escucha el programa de radio, porque también tenemos que tener en cuenta que la radio llega a lugares que otra tecnología no llega, aún hoy, como montañas y valles muy grandes. Bueno, la radio sigue llegando ahí. Así que para aquellos que están escuchando la radio, les contamos que somos tres, seis, nueve personas distribuidas en distintos lugares de... Ocho de nosotros de Argentina y una, que sos vos, Marga, que estás en el DF de México. Vos ayudás mucho a la gente a pensar y a reflexionar y, bueno, nos planteás de esta manera cuando nos comunicábamos, como para cerrar el título, vos sos una referente de las mujeres en México. De hecho, has tenido conferencias en el Auditorio de México, donde sabemos que México fue una sociedad difícil para la mujer y con una historia difícil. Y bueno, vos sos un referente que nos puede ayudar a pensar. Claro, claro. Y por supuesto, justamente, pues en estos tiempos tan complicados y tan difíciles, aquí tengo una duda tecnológica. ¿Mi micrófono se oye bien? ¿Se oye bien? Perfecto. Perfecto. Ok. Ok. Entonces, seguimos. Aquí hay un momento, yo creo que estamos en un momento muy, muy crítico, como el símbolo de crisis en chino, ¿no? ¿Peligro? Y oportunidad. Y esos dos mismos elementos, yo creo que están presentes en todos los niveles, todos los cuadritos de nuestro esquema de la sociedad, en escuela. Escuela online o escuela, o no escuela, ahorita, ¿no? Puede ser un peligro porque puede ser que haya una generación de gente con menos educación, con menos nivel educativo, o puede ser una oportunidad. Y yo creo que la situación con las mujeres pasa lo mismo. Está un momento de ebullición, un momento donde verdaderamente las mujeres, como género, estamos diciendo, bueno, ya, bájenle, ¿de qué se trata? ¿Qué se trata de exterminar el género? ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Entonces, entiendo que la reacción muy, muy humana, es decir, me tienen hasta acá y ahora sí nos vamos a juntar y vamos a ir a morir. Aquí en México en los últimos días ha estado intervenido por un grupo de mujeres con esta tendencia de violencia a tomar, tomaron el edificio de derechos humanos, han incendiado edificios, y roto cristales de cientos de lugares en reforma, pintado con grafiti miles de cosas, destrozo y medio. Han quemado como a 20 o 30 mujeres policías, también les han aventado bombas molotov y las han incendiado. O sea, muy, muy, muy violentas. Entonces, no es solamente reivindicar el decir ya basta, y entiendo que es que si no lo hacemos así no nos van a decir ya basta, pero un poco el tema que comentaba yo con Monchi rápidamente esta mañana, era como el plantear que hay dos posiciones, peligro y oportunidad, vuelvo a lo del principio, que es o mayor conciencia o esto va a ir a más, mayor violencia, que va a ser lo que sigue, ¿no? Si vamos por esta carretera de más violencia, más violencia, más violencia, más empoderadas, pero en la parte de rabia, de venganza, de lastimar, de dañar, ¿hasta dónde? Esa es una carretera. Esa es la del peligro, que puede ir de mal en peor y desatando peores cosas. Y la otra es la oportunidad de, ¡ah! ¿Qué necesitamos como mujeres tener un mayor nivel de conciencia? ¿Qué necesitamos como hombres tener un mayor nivel de conciencia? Algo que tenemos que entender, por ejemplo, es que los hombres machistas, violentos, que atacan y agreden y le faltan al respeto de punta a punta a una mujer, la responsabilidad de la educación de ese macho estuvo sustancialmente en la mamá, en la madre. El papá era igual, ok, el papá lo educó así también la abuela, pero el papá, al final de cuentas, no estaba. La mamá era la que seguía dando el juego de al papá lo que él pida, y si el papá grita, pues gritó y yo me doblo. Eso es lo que le enseña al hijo, y a la hija es, pues, un modo, dóblate y aguántate. Entonces, tenemos que entender como mujeres, como madres, que el parar un poco esta violencia absurda está en cómo vamos a educar a los niños que ahora tenemos, ya sean hijos, alumnos, sobrinos, nietos, aijados, whatever. Pero en estos niños tenemos que tener conciencia de cómo los estamos educando para que sean los machos siguientes o una generación distinta, respetuosa. A la mujer, ¿qué es lo que creo que tendría que trabajar en este carril, en esta carretera de conciencia? Uno es sanar las heridas emocionales de su infancia, porque ahí está la clave de la baja autoestima. Porque ahí, en estos primeros siete y ocho añitos de vida, esa mujer aprendió a pensar, a creer, no puedo, no valgo y no merezco. Entonces, si siento que no valgo mucho, puedo resistir que un idiota venga y me pasee, y me trate fatal, porque yo digo, pues valgo poco, no soy tan buena, no puedo hacer algo diferente, no merezco otro tipo de relación o de hombre. Entonces, eso hace que tenga la mujer una baja autoestima y que no pueda decir basta cuando es necesario aún en un noviazgo de poner un límite. Trabajar en elevar el nivel de conciencia, aumentando la propia autoestima, creo que es fundamental, algo que se tendría que trabajar tremendamente con las mujeres, tremendamente. ¿Crees que hay mucha relación, se mantiene viva mucha relación tóxica? ¿Entre las parejas? ¿Las relaciones? ¿Las familias? ¿Las familias? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y en estos tiempos tan absurdamente locos que hemos vivido en este 2020, que nunca lo olvidaremos en nuestras existencias y en muchas generaciones, creo yo, peor. O sea, ha aumentado los niveles de violencia intrafamiliar, ha aumentado el nivel de embarazos de adolescentes, ha aumentado el nivel de abusos sexuales. O sea, es como de, haremos esta locura. Entonces, no hay más que estas dos. Ofreces en conciencia o aumentas en violencia, ya sea que aguantes la violencia o que ejerzas la violencia. Pero vas a ir en alguna de estas dos líneas de violencia, o sea, de dar o de recibir violencia. ¿Es ese camino o es el camino de trabajar de la piel para adentro, internamente, para elevar el nivel de conciencia? ¿De quién? Primero que nada, de uno mismo. O sea, yo hay una frase que siempre le digo a mis alumnos, a mis pacientes, a la gente que me escucha. Uno no puede cambiar aquello de lo que no es consciente. ¿Cómo cambias algo que no sabes que es algo? No existe en tu universo, porque no estás consciente de eso. Entonces, ¿cómo sanas las heridas emocionales de tu infancia para ser una mejor persona, como adulto, si no sabes que existe un niño interior y que se puede sanar? Margarita, vos hablabas de sanar al niño interior y como que todas las heridas se registran en nuestros primeros años de vida. ¿Qué tan fácil, qué tan complicado es sanar al niño? No es realmente complicado. Simplemente, ¿qué es lo que se necesita? Que se quiera sanar y recuperar a ese niño. Que se quiera hacer ese trabajo personal. Mira, este es mi libro, este es el libro que escribí hace unos años. Sanación emocional del niño interior. Sanación emocional del niño interior. Todos tenemos un niño interior. Todos, todos, todos. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño interior es el núcleo de nuestro ser emocional. La esencia de nuestro ser emocional es ese niño interior. ¿Por qué? Porque el niño en sus primeros siete u ocho años de vida aprende cómo se maneja esto de las cinco emociones básicas. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. En estos primeros ocho años, sabe que cuando papá se enoja, retiembla en sus centros la tierra. Sabe que cuando mamá tiene miedo, córrele y métete con ella abajo de la cama. O sea, aprende cómo ellos modelan esas cinco emociones básicas. Y eso es lo que forma el core, el corazón, el meollo de tu ser emocional. Yo digo que en estos primeros siete u ocho años, digamos, se cocina la masa del pastel de nuestra personalidad. Y que cuando seguimos de adolescentes, jóvenes, jóvenes, adultos, maduros, etcétera, le vamos poniendo capas de betún, capas de merengue, de frosting, a ese pastel que se cocinó en los primeros años. Mientras no regresamos nosotros a sanar esas heridas en su origen, cambiar ahí el código del chip emocional. Cada vez que tengamos una tormenta emocional, sé, me quedé sin trabajo, mi pareja me fue infiel, estoy enfermo, un ser querido mío tiene este grave problema, etcétera. Cada vez que tenemos una tormenta emocional, quien va a salir al frente va a ser ese niño que aprendía cómo reaccionar cuando uno tiene miedo. Entonces va a ser un niño actuando en el cuerpo de un adulto. Y si la otra persona de la pareja está igual, pues vemos a dos adultos teniendo un conflicto. En realidad son dos niños heridos en el cuerpo de dos adultos tratando de detectar otros niños. Margaron. El desastre. Ya quiero meterme un ratito, ya que me dieron esta posibilidad de verte y escucharte, que siempre es un placer. Te escuchaba al principio, ¿no? Lo difícil. No sé si me escuchan ahí bien. Sí, perfecto. Bárbara. Gracias, Gaby. Esto que vos decías, bueno, de los frentes, ¿no? De batalla, que a veces son violentos. Yo entiendo que a veces son las únicas maneras de visibilizar ciertas luchas, aunque claramente no sean a veces las mejores. Pero digo, una vez que se ha instalado la temática, la violencia contra las mujeres real en el mundo, digo, ¿cómo se hace, no? Desde esta lucha personal. No quiero usar la palabra lucha, sino de esta evolución que uno busca desde lo personal. Cuando a veces se choca con cuestiones culturales y sociales, ¿no? Que son muy difíciles de soslayar porque te lo impone una cultura, una sociedad. Y a veces el Estado no toma medidas al respecto, entendiendo que también es muy difícil. Porque los cambios culturales vienen antes y las leyes vienen después. ¿Cómo combinamos eso? Pues yo insisto en que todo tiene que comenzar en cualquier nivel, en cualquier escala de todo el mapa geográfico, demográfico, tiene que comenzar con un trabajo personal. Si no hay ese trabajo personal, si no hay ese deseo interno de, ¡carajo, estoy harto de vivir así! No quiero ser tan violento, no quiero ser tan pasiva, no quiero ser tan cultígeno, no quiero ser tan víctima, no quiero ser whatever. Necesita salir de la persona y decir, ¡basta! Quiero estar mejor de aquí, de mi piel, para adentro. Y si eso implica el que tengo que dejar a este borracho, y eso implica que me tengo que llevar a mis hijos a un cuartito, si eso implica whatever, eso ya es otra fase, ya es fase dos. Pero primero tiene que haber esta decisión interna de quiero estar mejor como persona. Porque de la otra manera es violencia, drogas, los infiernos que podemos saber y que conocemos que están sucediendo. Tiene que partir de la gente el deseo de decir, voy a trabajar en mí, y hacer lo que yo pueda hacer de aquí para adentro. Margarita, ¿cómo estás? Gabriela, te saluda. Un placer conocerte. Gabriela, mucho gusto. Un gusto, un gusto enorme. Margarita, no nos quedan muchos minutos, pero el primer paso, entonces, es sanar. Es el primero. Yo sé que es un camino largo, pero por favor, nos tenés que decir a alguno de los que continúa. Claro, claro. Mira, justamente, yo estoy muy consciente de que estos tiempos que estamos viviendo son muy complicados. Y si ya venía difícil, desde los años anteriores, ahora con esto estamos fatal. Como decía mi papá un refrán de Veracruz en el Golfo de México, ya éramos muchos y parió la abuela. Acá lo usamos mucho. Entonces, si ya estábamos complicados, ahora estamos peor. Entonces, yo, ¿qué vengo trabajando? Yo tengo un método que se llama el método Ser Mejor Ser y que lo entrego en 12 módulos, uno al mes, por un año. Pero, independientemente de eso, yo dije, necesito dar a la gente a nivel masa, redes sociales, Facebook, ta, 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 ta. Darles algo que sea como, dame tantita la posibilidad de ver cómo puedo elevar mi nivel de conciencia. Entonces, estoy desde hace 10 días apenas, sacando, lanzando, todo es muy sincrónico, es maravilloso. Y, por último, estoy regalando un curso 100% gratuito para toda la gente de habla hispana del planeta Tierra y sus alrededores. Y, durante cuatro horas, cuatro horas, en ocho segmentos, la introducción y siete segmentos más, que se llaman los siete fundamentos para ser mejor ser. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, la entrada, primero, ¿por qué quieres ser mejor ser? Cada uno dura, te digo, 20, 25 minutos. Luego, lo esencial, lo imprescindible, lo que decía yo, sanar tus heridas emocionales del pan. Después, lo siguiente que es importantísimo es comunicarse, tener los elementos básicos de cómo es una comunicación efectiva para que puedas manejar los conflictos y no te vayas a las patadas a los dos segundos. Se estira, se calma, entiende la percepción del otro, la manera que está bloqueando lo que tú quieres decir con lo que el otro está queriendo entender, etc. El siguiente es manejo básico de enojo, miedo y tristeza con inteligencia emocional. Que no sea la emoción la que te revuelve como en la arena una ola que te embarda por toda la playa. Que seas tú el que hagas lo que tú quieras hacer, inteligente emocionalmente, con tu enojo, tu miedo y tu tristeza. Margarita, 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 para el que le interese se la dejamos ahí en este link porque nos tenemos que ir al servicio informativo y te comprometemos a seguirla. Perfecto, perfecto, porque apenas he dicho tres y son siete. Son siete. ¿Ok? Así que semana que viene, ¿te parece? La semana que viene con muchísimo gusto para que dejamos el link para que la gente pueda descargar, registrarse y empezar a hacer online en el momento que quiera las cuatro horas del curso. Gracias, Margarita, que gusto, muchísimas gracias. Ahí seguimos todos a las redes, Margarita. Mil gracias. Chao, gracias. Gracias a la cuestión de esfuerzo personal. Su amor, Margarita, gracias. Chao, Margarita, gracias. Nos vamos a las noticias de las 19 en rara.